Como no tengo el final de acelerador... ¡Bien! El rebote de... ...del que me hace acelerar ¡Vamos! ¡Saliendo en segunda! Dos metros en los propios cabros Como no entro en esos cabros ¡Vamos! Oh, ¡Ahh! ¡Vamos! Agarra el volante que me agarra No, no, no lo arreglo Me rompió el volante Acá retornando Es como el trencito de la Repu este Te digo, es una aventura Adentro ustedes ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál? 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 ¡Qué gracia, mi amor! ¡Qué gracia!